Se hace ardo el camino cuando nos decidimos o no sabemos qué hacer La neblina dificulta el paisaje, el horizonte también El tiempo corre y el futuro no propone a dónde vamos a huir Aguardando que este delirio tenga algún fin Si Dios está de asueto, quien dirige el paraíso y piquetes en el cielo hay El diablo con derecho del pescado pasar Y si hay hambre no hay pan duro, si hay sete lo aseguro Desechos van a quedar y las ratas bailotean sobre la mediocridad ¡Uy! ¡Cuántos ladrillos sueltos hay que reunir! Parizar este paredón, este hueco no se cubre tan fácil ¡Oh, no, no, no! Y la nariz me está matando, el olor me está tapando La mentira se estancó Con tanta mierda flotando no puedo verte, my love Con tanta mierda flotando no puedo verte, amor Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no No, no, no Uh, uh, uh Uh, uh, uh Álvarez, queridos cantantes Y por supuesto integrantes de La Aposta Que cumplen 22 años de festejo Gracias, Liceo, por venir ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien, amigos, todo bien, todo tranquilo ¿Es cierto que tocan, ensayan todos los sábados? ¿Están en esta hora ensayando el resto de la banda? Así es, así es De hace ya un año y medio No, más Es una costumbre Murame Canzola está a las 11 de la mañana ensayando Sí, sí Es, por ahí es el Incomprobable Necesito fotos y videos de eso y toda la banda Te pido, por favor Tiene un beneficio porque a veces ensayamos la casa de él Entonces, claro Tengo todos para acá Exacto Los que vivimos lejos se nos complica un poco más Licho, querido ¿Sí? Este, 22 años ¿Qué balance podés hacer? Porque es un montón No quedan bandas ¿Só las más antiguas? De las de rock Y los 12 monos ¿Y están palo a palo ahí? Estamos ahí Sí, el factor también Factor fan los mismos años ¿Son todos 22 añeros? Todos 22 ¡Qué pendejo! Somos unos guachos Y la siguen remando Che, ¿y cuál es la clave ahí para bancarse? Para decir, déjame joder Para todos los sábados levantarse Y estar tocando Y no perder la musa inspiradora Bueno, las demandas Vas a ser papá nuevamente La tenemos a tu mujer acá Que está hecho un encanto Con Amaro en el vientre Amarito en la pancita ¿Cuántos meses? ¿7? ¿5? 7 ¿7 con Amaro? Vía que ya tiene ¿cuánto? 8 años 8, te tomaste tu tiempo Bueno, perfecto ¿Y sigue ahí o va la...? ¿Seguimos? ¿Seguimos? No, ahí ya estamos No quiere saber nada de mal Bueno, digo yo Ahí vienen todas las prioridades ¿No? Y así todo decir Bueno, esto no se toca La banda sigue Y es todo un acompañamiento La familia, amigos También el compromiso De todos los integrantes Creo que en estos 22 años Pasó mucha gente también Por la banda Y creo que los que quedamos Somos los que con más compromiso Estamos a la hora de De afrontar las situaciones ¿No? De ir a tocar y ensayar Y tener el tiempo Y las ganas Más que nada Qué lindo Y vamos a festejar 22 años Hay preparativos especiales Por los festejos Este viernes 5 de agosto 21 horas En la Casa de la Cultura Así es Venimos preparando Un repaso De todos los discos Y versionando canciones Como la banda Mutodo Integrantes Ahora Tenemos a Boris Bellman En la batería Y a Alejandro Río En la guitarra Que ya vienen tocando Ale viene tocando Hace un tiempo Pero Boris Cumple un año El 5 de agosto Ah, sí Doble festejo En vivo Claro Un año Del más nuevo Y 22 de los añejos Doble B Exactamente Es que la pasan mal Así que bueno Hicimos versiones De temas viejos Para 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 ponerle un poco Más la impronta De hoy Ajá Y bueno Y bueno Siempre nos gusta Ese desafío De andar armando Cosas nuevas Qué lindo eso Qué lindo Y de lo nuevo Qué hay Y de lo nuevo Vamos a presentar Varios temas No todos Ajá Porque la presentación Oficial del disco Va a ser en Noviembre Diciembre Seguramente Y qué hacemos Vamos derecho Entramos Pagamos la entrada Ahí Se hace previo El tiqueteo Lo maneja tu mujer ¿Cómo es? ¿Quién se lleva la torta? La entrada Siempre con nosotros Para esta fecha en especial A nosotros nos gusta mucho Tener el contacto con la gente Así que siempre Somos de Whatsapp Y delivery de entradas Delivery de entradas Dame el teléfono Para el delivery de entradas Porque quiero ya Por Instagram Con cualquier integrante De la banda O en el Facebook O en Instagram De la banda Ahí se comunican Y cualquiera de los de la banda Le va a llevar la entrada Perfecto Ahí estamos Viernes 5 de agosto 21 horas La Posta Festeja 22 años Junto a todos ustedes En la Casa de la Cultura Y de paso un año Que tenemos a A Boris Es el baterista ¿No? A Boris del Mando Al baterista nuevo Y con todo lo nuevo Y lo viejo Tal como Acá gratis nada Nos vas a regalar Una canción más Listo ¿No? Por supuesto amigo Vamos señores La Posta ¿Eh? Feliz cumpleaños Este es un tema nuevo Ya más floreciendo Cada vez que choco Al horno Y no es la misma Que mi verdad Aunque estemos Todos con ansiedad El sol sale Para todos igual Y me paso todo un día Pensando Quiero saber Cómo seguirla remando Soy el único Que sigue girando Y no puedo más Y me siento encerrado Hace algunas semanas Apretado en un cajón De manzanas Uy Tengo que dar Ese salto mortal Ahora que veo Con otros ojos Y me cansé De mis antojos Creo que voy Y por buen camino Aunque no sea Buen adivino Y las mentiras Que me decían Me hicieron sangrar Las encías Y ahora me encuentro Poco a poco Floreciendo En el desierto Y cada vez que choco Algún final Desgarrado De tanto tropezar Un desafío Nuevo Tengo a mis pies Salir del fondo A ganar Esta vez Y ahora que veo Con otros ojos Y me cansé De mis antojos Creo que voy Voy por buen camino Aunque no sea Un buen adivino Y las mentiras Que me decían Me hicieron sangrar Las encías Y ahora me encuentro Y ahora me encuentro Poco a poco Floreciendo En el desierto ¡Vamos, Lichos! ¡Felicitaciones! ¡Tribunero este tema! Este es para la canchita ¡Vamos, La Posta! Gracias, un abrazo enorme Feliz cumpleaños ¡Puntual! Estamos Puntual, puntual Tocamos con la medianera Me olvidé de decir Una banda de La Plata Amiga Que viene en Alza Puntual Estamos ahí entonces El 5 de agosto Próximo viernes 21 horas Casa de la Cultura Y las entradas Los piden por Instagram Y por las redes A ambos, gracias A los tres Gracias por venir Gracias, amigo